En la tierra natal del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el PRI ya dejó solo a Enrique Peña Nieto. Miren lo que le hicieron al mismo Peña Nieto, lo encubraron, lo impusieron y ya después no les gustó y lo convirtieron en chivo expiatorio. Ahora Peña Nieto es como el payaso de las cachetadas, ellos mismos le dieron la espalda, aseguró Obrador durante un meeting con simpatizantes de Morena celebrando en la plaza dominical de Atlacomulco. Son gente que nada más tienen como dios al dinero, pero no les importa lo demás, pero esos son unos cuantos y están allá arriba, no aquí abajo. Aquí hay que unirnos todos, sean del partido que sean. Ya no va a haber atención médica privada, van a tener que ir al seguro para que vean lo que se siente. Se van a terminar todos los privilegios y también vamos a tener dinero porque vamos a cortar el copete de privilegios a los políticos que están en el poder. Va a ser un gobierno humilde, dijo. El candidato también comparó la pensión de los adultos mayores de Atlacomulco con los de la Ciudad de México. Aquí en Atlacomulco debería de darles vergüenza a los gobernantes. Aquí les entregan $1,160 pesos al adulto mayor cada dos meses. En la Ciudad de México, desde los 16 años, hay una ley que salió de esta cabeza y corazón cuando fui el jefe de gobierno. Les dan $1,500 pesos mensuales, dijo. La dirigencia del partido había solicitado la plaza municipal ubicada en el centro de Atlacomulco para llevar a cabo el evento. Sin embargo, esta le fue negada el 17 de mayo debido a que según la administración, la plaza ya estaba apartada para otro evento. En la plaza municipal se realizó un evento de CrossFit que inició a las 19.30 horas. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!